Música Seguimos en la parte final del programa en Efecto Financiero desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación. Le recuerdo, hay redes sociales, arroba efecto-financiero y la de este servidor, arroba fermaldonado número 15. Y es tiempo de poner atención porque vienen las breves con Larisa Mendoza. Larisa. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Adelante, Larisa, te escuchamos con atención. En medio de la tensión originada por la independencia de Crimea, el Fondo Monetario Internacional apalabró un préstamo con Ucrania de hasta 18 mil millones de dólares, quien tras romper con Rusia enfrenta dificultades para contener su deuda. Los recursos a los cuales podrá acceder el gobierno de Kiev ascenderían en total a los 27 mil millones de dólares, tomando en cuenta el apoyo que brinda en total la comunidad internacional. Por su parte, Rusia tampoco ha salido bien librado en el terreno económico, toda vez que la incertidumbre ha provocado fuga de capitales superior a los 70 mil millones de dólares en el primer cuarto del 2014. El primer ministro de Malasia por fin confirmó que fueron encontrados los restos del avión perdido de Malaysian Airlines y por consiguiente el deceso de más de 200 personas que iban a bordo de él. Las coordenadas indican que el Boeing 777 cayó en la región meridional del Océano Índico, aunque podría encontrarse a 7 mil metros de profundidad. Esta tragedia trae a la memoria otros accidentes aéreos, como lo ocurrido hace ya casi cinco años, cuando un Boeing de Air France estrelló en el Océano Atlántico y en total han naufragado 37 aeronaves en el mar los últimos 40 años. Esta semana fue presentado el HTC One M8, un smartphone que tiene las armas necesarias para posicionarse como uno de los grandes del 2014. Hay quienes incluso lo consideran el mejor dispositivo creado para la plataforma Android. Dentro de una carcasa de aluminio, la firma taiwanesa montó una pantalla de 5 pulgadas, poderosos altavoces Beats Audio, dos cámaras traseras, una de 4 ultrapixeles y otra más que optimiza el enfoque. También tiene una cámara delantera de 5 megapixeles para aquellos que gusten de los recientemente célebres selfies. Su capacidad, memoria y procesador son tan buenos como los del Samsung Galaxy S5 y el Sony Xperia Z2. En general, tiene con qué plantar cara a los grandes. King Digital Entertainment, la compañía que dio el célebre juego Candy Crush, tuvo un amargo debut en su salida a la bolsa, viendo sus acciones caer más del 15% en el primer día de operaciones. La principal causa que ven los analistas para el pobre desempeño inicial es el temor de los inversionistas a apostar por una compañía con un catálogo de 150 juegos, pero ninguno cerca del nivel que ha adquirido Candy Crush. En el arranque de operaciones del pasado miércoles, la acción comenzó a cotizar en 22.5 dólares, pero cerró la jornada en tan solo 19. Hasta aquí las breves, Fernando. Buenas noches. Gracias Larisa, muy buenas noches. Mire, los personajes más relevantes de la historia de la humanidad, de acuerdo con un estudio del M&T, seguramente será difícil ponerse de acuerdo sobre la trascendencia o relevancia de algún personaje para la cultura moderna. Sin embargo, el Instituto Tecnológico de Massachusetts desarrolló lo que denomina un mapa de producción histórica, cultural, y los resultados nos van a sorprender. De acuerdo con los datos recabados por el instituto, el hombre más influyente para la humanidad es el filósofo griego Aristóteles, quien superó a su propio maestro Platón, quien consiguió la segunda posición, y a Jesucristo, quien ocupa el tercer perdaño. Para llegar a este resultado, el estudio toma en cuenta dos elementos, el número de wikibiografías en internet de cada personaje, en sus diferentes idiomas, y una variable que denomina índice de popularidad histórica. La lista de los 10 hombres más importantes para la humanidad la completan Sócrates, Alejandro Magno, Leonardo da Vinci, Confucio, Julio César, el escritor griego Homero, y el matemático Pitágoras. Aunque debatible, casi todos podríamos estar de acuerdo en su relevancia, pero ¿qué pasa con México bajo el mismo método? La lista histórica de personajes más célebres la encabeza la pintora Frida Kahlo, poniéndose por delante del emperador azteca Moctezuma II y del revolucionario Emiliano Zapata. El top 10 lo completa en este orden descendente el músico Carlos Santana, el actor Anthony Quinn, el empresario Carlos Slim, el poeta Octavio Paz, Pancho Villa y los políticos Antonio López de Santana de Triste Memoria y Porfirio Díaz. Por orden de importancia, las actividades donde hay más mexicanos destacados son en la política con un 26.7%, jugadores de fútbol con un 17.8% y actores o actrices con un 10.7%. Otras categorías identificados en este rango son la dirección de cine, la literatura, música o activistas sociales, por mencionar solo algunos temas para reflexionar esta noche. Mi nombre es Fernando Maldonado y mucho agradezco el favor de su atención. Muy buenas noches. Mi nombre es Fernando Maldonado y mucho agradezco el favor de su atención. Mi nombre es Fernando Maldonado y mucho agradezco el favor de su atención.